Sí, vamos a leer las preguntas y vamos a decidir luego si son apropiadas o no, ¿vale? ¿Y hacer el ayuntamiento para que no haya personas en riesgo de pobreza? ¿Están pensando en hacer un parque para personas mayores para mejorar su condición física y su salud? ¿Estarán también pensando en poner más contenedores de reciclación y papelera? Muy bien.